Bueno, para nosotros es un día muy importante celebrar el Día de la Niñez el día de hoy junto a nuestra comunidad universitaria, ya que es un reconocimiento a todo el esfuerzo, el compromiso que hacen todos los integrantes de nuestra comunidad todos los días para llegar, comprometerse, trabajar fuertemente con nuestra institución es nuestra identidad y nuestra institución se compromete con ellos también en este Día de la Niñez. La invitación para venir hoy día al Planetario significa no solamente una actividad recreativa para los niños, sino que también una actividad de aprendizaje, donde sus familias pueden conocer un lugar tan especial como el Planetario, y sus hijos, en este caso sus hijas, que pertenece a nuestra universidad y cómo esta relación tan rica y que se está gestando ahora nos demuestra que como universidad somos una gran familia. Pues como lo importante es en las organizaciones motivar a los trabajadores, es una parte importante, conocer la parte humana y sobre todo el núcleo de las familias. Me gustó ver León, me gustó ver la película, me gustó ver lo… quizás digamos como lo de todo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.